¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en la víspera de un gran partido sin ninguna duda que va a ser el que van a jugar Argentina y Croacia por la semifinal del Mundial en el Estadio Lusail ahí vamos a estar por supuesto, si todo va bien bueno, lamento que escuchará mi voz totalmente tomada nueve días tomando remedios realmente complicadísimo por el cambio de clima que hay aquí en Catar, en Doha pasamos de aire acondicionado a temperaturas muy altas, volvemos bueno, eso hizo efecto en mi voz pero bueno, lo llevamos adelante como podemos bueno, lo que le quiero comentar es que quiero hablar un poco de Croacia de Argentina sabemos mucho más pero de Croacia sabemos mucho menos y como acostumbramos a hacer en el canal vamos a hablar del rival de Argentina porque además es un rival muy poderoso que tiene una enorme capacidad de resiliencia tiene un carácter muy fuerte y no solamente eso, sino que está a un paso de ganar su partido, de jugar su segunda final de Mundial y hasta podría repetir al rival porque la final de Mundial podría ser Croacia-Francia igual que fue en Rusia hace cuatro años y medio no es fácil en cuatro años y medio llegar a dos finales hay que tener para eso muy buen equipo muy buenos jugadores y una gran mentalidad que es un poco lo que tiene este equipo croata pero bueno, lo que sí hay que decir es que hubo muchísimos cambios de aquel equipo de hace cuatro años y medio ahora es decir, no solo Argentina cambió sino que Croacia cambió también mucho y eso que su entrenador, les cuento, Slatko Dalic un tipo muy inteligente y muy de perfil bajo no solamente estuvo hace cuatro años y medio al frente del equipo sino que va a estar ahora al frente del equipo y tiene contrato por dos años más y se calcula que va a seguir trabajando en Croacia ya aparentemente asegurado con esta muy buena campaña que hizo después de haber eliminado nada menos que a Brasil en cuartos de final entonces, bueno, Dalic es alguien que garantiza una larga continuidad prácticamente estamos hablando de una década entera al frente de la selección croata y de muy buenos resultados hay que tener en cuenta que Croacia en la Eurocopa anterior al Mundial actual estuvo al borde de eliminar a España al borde de eliminar a España estaba perdiendo 3 a 1 y le empató 3 a 3 a España sobre la hora y forzó una larga de 30 minutos donde ahí sí fue derrotada pero es un equipo muy muy fuerte con jugadores de muy alto nivel muy cotizados cuya estrella por supuesto es Luka Modric el grandísimo jugador del Gran Madrid a mi gusto el mejor volante derecho del mundo y sumado a Modric ahora aparece algún otro gran jugador como Guardiol que no es Pep Guardiola sino que es Guardiol que es un jugador del Leipzig alemán muy pretendido por la mayoría de los clubes importantes de la Premier League inglesa por ejemplo hay varios clubes que están detrás de Guardiol que es considerado un defensor de muchísimo futuro y que forma parte de este equipo los cambios que produjo tácticamente este equipo de hace 4 años que le ganó 3 a 0 a Argentina ustedes recuerdan bien en aquella oportunidad aquel día lamentable de Willy Caballero que es un muy buen arquero y tuvo la peor noche tal vez en su carrera fue en fase de grupo o sea que el partido por cierto en Rusia bueno decía que el sistema utilizado por Croacia en aquel mundial fue muy distinto a este es decir muestra un poco como Sarko Dalic se las arregla para cambiar de acuerdo a los jugadores que tiene ¿qué pasó? que aquel equipo croata tenía a jugadores de muy buen pie que algunos de ellos no están aquí jugadores de un gran peso de un gran peso internacional como es el caso de Iván Rakitic como volante o Iván Mandzukic en el ataque bueno esos jugadores ya no están y entonces hubo que reemplazarlos y hubo que modificar el sistema adaptarlo para que este equipo funcionara de otra manera de hecho hay varios jugadores también que están de suplentes o no están es el caso del marcador central Vida que es un jugador realmente importante la estructura de Croacia por muchos años y que ahora bueno justamente Guardiol es un poco su reemplazante muchos recordarán al Bersalico aquel lateral derecho del Atlético Madrid el Charo Simeone que tampoco está ahora en el equipo en fin hubo muchos cambios entonces les cuento que aquel equipo jugaba 4-1-4-1 pero era lógico porque tenía en una línea a Perisic, a Modric, a Rakitic claro y a Mandzuk y Charriba entonces bueno hubo un cambio fundamental porque ahora ese equipo ya no juega igual que jugaba antes en este caso hay que recordar también que por ejemplo en aquel 4-1-4-1 Brozovic Marcelo Brozovic actual volante del Inter era el 1 digamos que estaba por delante de la línea de 4 defensores entonces jugaba con 4 Brozovic como el único volante más defensivo una línea de 4 mucho más adelante en la que estaban justamente Modric, Rakitic y Perisic y arriba estaba Mandzuk bueno eso lo cambió ahora Dalic y se dio cuenta que no podía jugar de esa manera porque no tiene esos jugadores entonces ahora juega un 4-3-3 que yo diría que es también no exactamente como el argentino un falso 4-3-3 es un poquito más real ese 4-3-3 pero los delanteros están como los dos de la banda están como a mitad de camino los tres del medio justamente son tres volantes realmente creativos estamos hablando de Kovacevic de Brozovic y de Modric tres jugadores que juegan en equipos realmente fuertes estamos hablando de un jugador del Chelsea un jugador del Inter y un jugador del Real Madrid es decir tiene mucho peso en la mitad de la cancha pero le ha querido dar Dalic un toque diferente con tres en el ataque entonces es distinto que el equipo que jugaba hace 4 años vamos a empezar a desgranar un poco cómo se conforma este equipo actual de Croacia el arquero es Livakovic es un jugador joven que además muy alto es un gran especialista en remates del punto de penal realmente un gran atajador de penales así que ojo con lo de ir a los penales ya le pasó a Croce con Brasil que fue a los penales y Croce se impuso ante Brasil Livakovic es un muy buen arquero muy joven que reemplaza a Subasic que es el arquero que estuvo hace 4 años si tomamos en cuenta la defensa la línea de 4 que también en el Mundial de Rusia se fue con línea de 4 vamos a ver que prácticamente el equipo es distinto el único que persiste en la defensa es Lobren un jugador de mucho peso que está jugando en el Zenit de San Petersburgo es el único que se mantiene Vida fue reemplazado por Borna Sosa que es un jugador de bastante futuro aunque me dicen periodistas croatas por ejemplo que no tiene talento para ser considerado tampoco una gran estrella es un jugador importante sí pero bueno no tiene el talento aquel Lobren y Guardiol son los centrales Guardiol ya les hablé es la gran figura considerada del futuro en el equipo croata al menos el jugador más apetecido por los clubes europeos así que justamente antes era Lobren y Vida ahora son Lobren y Guardiol que es el que reemplaza a Vida que es aquel de pelo muy largo lacio muchos se acordarán de él por esa situación por ese físico y después como lateral izquierdo aparece Borna Sosa del Stuttgart reemplazando a Strimmich así que ese es un poco el equipo los cuatro que juegan abajo en el medio ya lo dijimos Kovacic que juega en el medio campo junto con Modric y junto con Marcelo Brozovic del Inter y después tenemos los tres delanteros Iván Perisic por cierto compañero de equipo del Tottenham Hotspur con Christian Romero con quien comentó que se vienen mandando mensajitos pero que ahora que los dos llegaron a las instancias finales ya no hablan tanto y completa la delantera Pasalic de la Atalanta un jugador que a mí me gusta mucho Mario Pasalic realmente juega muy bien es muy técnico Pasalic un jugador fundamental de la Atalanta de estos años con Gasperini no fue la última temporada la mejor pero Pasalic ha tenido momentos brillantes realmente y el otro es Kramaric un jugador importante del Hoffenheim de Alemania como ven muchos jugadores del equipo croata juegan en el fútbol alemán o en el fútbol italiano o en el fútbol inglés la mayoría de ellos o sea que estamos hablando ya de una selección top de una selección realmente complicada por eso si vemos un poco la conclusión vamos a ver este cambio que les decía del 4-1-4-1 al 4-3-3 en aquel 4-1-4-1 eran los cuatro defensores Brozovic por delante de ellos una línea de cuatro en la que estaba Anton Rebic que es el autor de aquel gol que se acuerda fue a Joe Willi Caballero y le pega de volea y la clava bueno junto con todos estos volantes realmente de un gran nivel ¿no? porque Perisic en la otra banda o Rakitic y Modric impresionante ¿no? yo creo que aquel equipo croata era realmente tremendo y después Manzukic como único delantero de punta realmente jugador importantísimo en lo físico en la altura etcétera ahora en cambio fíjense que pasa Perisic a jugar de delantero queda con tres volantes aparece Kovacic como volante para reemplazar a Rakitic entonces que es el verdadero cambio Kovacic por Rakitic que está medio retirado ya del fútbol está en sus últimos años en el Sevilla pero ya renunció a la selección croata entonces queda Perisic como volante o sea retrasa Perisic y juega con Modric y con Kovacic y después en el ataque juegan Kramaric con Pasalic y por supuesto con Perisic al que puso en el ataque cuando antes era volante así que un cambio fundamental un pase el 4-3-3 que hizo Zlatko Dalic con respecto al 4-1-4-1 anterior si esto alcanzará para ganar la Argentina vamos a ver yo creo que también hay otros factores que hay que tener en cuenta como dijimos uno de ellos es el estado físico de Modric al que no hizo mucha referencia en la conferencia de prensa en la que estuvimos en el centro de prensa de la National Library de la Biblioteca Nacional de Qatar aquí en las últimas horas Zlatko Dalic acompañado de Iván Penisic no hizo mucha referencia al estado físico de Modric por lo cual parece que esto no molesta no perturba o no preocupa a los periodistas croatas o sea que evidentemente Modric está en un nivel tan alto que bueno no parece preocupar a nosotros si nos parece que puede ser un factor decisivo yo no sé si más allá de que juegue o no cuánto de cansado puede estar Modric a los 37 años pregunté si Modric va a seguir jugando en Croacia una vez que termine el Mundial me dicen que puede ser un año o dos pero que ya no creen que pueda volver a jugar otro Mundial así que estamos viendo tal vez tal vez los últimos destellos de Luka Modric en un Mundial de Fútbol no creo que sea en la selección porque probablemente a lo mejor sigue jugando un poco más pero sí en un Mundial me parece que ahí sí estamos viendo el final de un excelente jugador como es Luka Modric un jugador de toda la cancha y que es uno de los pocos fíjense que ha ganado un Balón de Oro en la época de Messi y Cristiano Ronaldo es uno de los pocos que ha logrado pese a jugar en la misma época que Messi y Cristiano que pudo ganar un Balón de Oro el otro es Robert Lewandowski pero Luka Modric es uno de los poquísimos jugadores que han logrado esto y es meritorio porque en una época con los dos cracks como fueron Messi en primer lugar y Cristiano después no es para muchos así que vamos a ver qué pasa con Croacia en el partido frente a Argentina ojo con el carácter un equipo como dije resiliente un equipo que me contaban periodistas croatas no hay jugador de Croacia que no haya tenido un familiar muerto en la guerra o que haya tenido problemas en la guerra de los Balcanes allá por inicio de los 90 así que atención hay gente que está preparada para todo gente que resiste todo y que ni un gol lo amedrenta nada o sea que hay que jugar el partido hay mucho respeto se habló de Argentina con mucho respeto nada que ver con Países Bajos acá no hubo ningún tipo de declaraciones de estas duras así que todo pasa aparentemente por el fútbol cosa que hay que agradecer espero que les haya gustado este video les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden de suscribirse hasta la próxima y y y ¡Gracias!